...seña y vale madre todo. Sí, sí, sí. México está completo para enfrentar a Jamaica mañana en la última estación antes de llegar al Mundial de Brasil 2014. El Puebla regresa a los entrenamientos. La mira está puesta en San Luis, en el duelo de los hermanos directivos. La serie del Caribe al rojo vivo. Los Yaquis ganaron y aún tienen posibilidades. La Europol investiga la intervención de mafias en partidos de fútbol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tribuna Deportes. Qué bueno que nos acompañan esta tarde de martes. Terminó el primer Puente Largo y nosotros aquí estamos, como siempre, llevándole toda la polémica, todo el debate en materia deportiva y a veces hasta de otros temas. Me da muchísimo gusto saludarles a ustedes que nos reciben en su hogar y, por supuesto, esta mesa de trabajo encabezada por nuestro director general, don Enrique Montero Ponce. ¿Cómo está, don Enrique? Muy bien, muy bien. Miguel Ángel Birt, bienvenido. Gracias, Pablo. Otra vez la bienvenida. Me he ido y he regresado quizá cuántas veces, pero bueno, un placer saludarles otra vez. Don Enrique, Pablo, Beto, amigos, un placer enorme saludarles. Ya estaremos platicando de béisbol, por supuesto, con Miguel Ángel. Nos trae mucha información. Beto Fabris. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Aquí estamos ya listos. Esa camisa amerita, amerita algo. No, no estés pensando eso. Oye, america algo. América algo. ¿No? Se fue lo de palabra. De la América tuya. No, no, por favor, Enrique. América algo. Bueno. Ya nos aquí los compañeros que nada más están buscando a ver por qué. ¿Por qué empezamos? ¿Por dónde empezamos? Dos treinta y dos ochenta cero cero, dos treinta y dos ochenta cero cero. Lo invitamos a que participe y por supuesto nos siga en la cuenta de Twitter, en donde también esperamos sus comentarios. Y arrancamos con la pregunta del día que seguramente va a incomodar a nuestro director general. Participe con nosotros. Tras el paso de estas chivarrayadas del Guadalajara, vale la pregunta. ¿Estaban mejor con el proyecto de los holandeses o en este momento? ¿También lo pongo a su consideración, señores? A mí también. No, es un desastre el Guadalajara. Yo pensé que iba a decir otra palabra. No, no, de veras, de veras. Me da pena, me da pena el Guadalajara. Me da pena porque es un equipo muy importante en el fútbol mexicano. El Guadalajara tiene millones de partidarios. Y yo siento que el señor Guadalajara ha perdido la brújula. Realmente, pues ya no sabe hasta dónde, qué quiere o qué busca o qué le tira o qué. No sé, pero mal. Yo lo veo mal. A mí me parece clave la palabra continuidad. Para mí no cabe la pregunta de si estaban mejor con los holandeses o no. Porque al final de cuentas al proyecto de los holandeses nunca le dieron la continuidad. Estuvieron un tiempo que fue para mí muy corto. Creo que ese proyecto no se avanza ni se logra llegar al proyecto final con tan poco tiempo. A mí me parece que ahí no hubo continuidad. O sea, si cortan este proyecto que llevan ahora, que sí, en este momento, pues no se sabe para dónde va. La verdad no se ve ni con pies ni cabeza el equipo. Pero si cortan este proyecto, también sería otra vez detener la continuidad a algo que le apostaron. Para mí no entra la pregunta. O sea, no sé decirte porque va muy poco tiempo. ¿No consideras que está en caída libre el Guadalajara? ¿Qué es riesgoso? ¿Tú crees que Cruyff no le dijo a Sion Vergara esto es a largo plazo? Bueno, esto no puede ser inmediato. Y Cruyff lo comentó muchas veces. Claro. Pero eso fue hablado. Incluso hasta establecieron una fecha de que se hablaba de tres años. De tres años para eso. Lo que pasa es que el señor Vergara es de mecha corta. Muy corta. No aguantó a Cruyff con todo y sus blasones, con todo lo que conoce, con todo lo que organiza. Y luego llama a Benjamín Galindo. Benjamín Galindo, ¿qué quiere? ¿Un mago? Es lo que necesita, que vaya por David Copperfield. Es que eso es lo que comentamos en su momento, Beto. Cuando preguntábamos lo de Benjamín Galindo acerca de qué futuro podía tener con el Guadalajara, recuerdo que en esta misma mesa llegamos los cuatro a la conclusión de que así llegara el mismísimo Pep Guardiola. Ese equipo no podía nada más porque sí ya levantar con un nuevo técnico. O sea, es un proyecto que ahorita no saben para dónde va. Eso sí considero. El proyecto de los holandeses creo que tenía un objetivo que quién sabe si lo iban a cumplir. Pero el proceso fue muy corto. Entonces nunca vamos a saber hasta dónde realmente podía llegar el proyecto de los holandeses. Mira, cambiaron el proyecto Johan Cruyff por el proyecto Bergar. Nada más. O sea, sacaron uno que era bien cimentado, quizá un estudio muy bien hecho. A mí me dijeron una cosa. Por otro que no. Una cosa que está dentro de una persona, que está dentro del ambiente del fútbol. Que Bergar es tan celoso, tan pagado de sí mismo, que no admite ningún liderazgo aparte del suyo. Pues está muy equivocado. Está muy equivocado. Bueno, claro que está equivocado. Pero equivocadísimo. Bueno, es aberrante. Despidió, se peleó con Chepo. Bueno, con todo se ha peleado. El proyecto incluso de José Luis del Real no era malo, ¿no? Creo que lo último bueno del Guadalajara en estos últimos años era lo del Güero Real, ¿no? Que increíblemente salió... Y no lo aguantó. Sí. No lo aguantó. Es una pena. Aquí el problema es que a Guadalajara se le empiezan a acumular temporadas con pocos puntos. Y que eso a la postre puede redundar en que se metan problemas de porcentaje. Ahora, lo que sí recuerdo muy bien es que el proyecto de los holandeses incluía fuerzas básicas. Incluía debut obligado cada temporada por lo menos para tres jugadores. De las fuerzas inferiores. Y ya de ahí el proceso que, bueno, pues ya dependiendo los resultados, cómo se iban dando, ¿no? ¿Quién sabe si con la salida de los holandeses se esté dando continuidad a esos proyectos que ya los holandeses habían puesto? No sé, pero yo lo dudo. Yo también. Lo dudo muchísimo. ¿Y lo dudo a la selección? Que realmente Vergara esté apostando por eso. Al paso que va, Vergara se va a quedar sin tener ya qué vender en el Guadalajara. Yo creo que Vergara en este momento no está apostando a nada. A sus caprichos personales. ¿Apostó a contratar, qué fueron, dos jugadores del mercado? Bueno, trajo desde Monterrey a... Al Cherokee Pérez. Al Cherokee Pérez, que eso fue la temporada pasada. Y regresó a Zabá, que salió de las Chivas. Ah, regresó a Zabá. Sí. Que Chivas debutó a Zabá. Hace años y lo vuelve a regresar. Pues un par de jugadores no te van a marcar diferencias y todo el equipo es un desastre. Eso es todo, es todo, es todo. Sí, pasa un momento complicado. Debe ser muy molesto trabajar con ese hombre. Debe ser inaguantable. Y regresando a su punto, es una lástima porque finalmente Guadalajara es una institución grande. Sí, hombre, claro. En el fútbol, no nacional, ¿eh? Estoy hablando quizás del fútbol del continente hacia abajo. Le conviene a todo mundo que el Guadalajara esté bien. Claro. No solo por sus partidarios, le conviene a la televisión. A mí me conviene que el América y el Guadalajara estén bien. Porque cada vez que vengan a mi estadio van a llenarlo. Por supuesto. Y cada vez que se vean en la tele van a vender mucha felicidad. Es una realidad. Es una pena. Lo que pasa es que Chivas se ha vuelto un equipo de capricho. Una organización de capricho, manejada al capricho. Manejada hormonalmente. Totalmente. Y da paso. Hormonalmente. Y el caso de las Chivas, muchos años se escuchó esta frase. Cuando las Chivas andan bien, la selección normalmente anda bien. Hoy no funciona ese asunto porque cuántos seleccionados hay en Guadalajara. Y la selección anda muy bien y Chivas anda muy mal. Y el fútbol mexicano ya es otra cosa a nivel de selecciones. Y no necesariamente el Guadalajara sigue siendo referente del representativo nacional. ¿Te acuerdas? ¿Qué épocas aquellas? Habla de la crisis por la que atraviesa Guadalajara. De lo que decía Pablito, qué épocas aquellas cuando decían la selección nacional. Ahí están las Chivas, nada más que les cambien el uniforme, que les pongan el uniforme de la selección nacional. Que metan dos, tres refuerzos y ya está la selección. Llegaron a estar hasta siete elementos del Guadalajara en un equipo nacional. Bueno, pues todos nos ha perdido. ¿El futuro de las Chivas? ¿Todos se acabó? Desgraciadamente. Completamente incierto. Totalmente. Como el Titanic en este momento. No, no, no. Con altos riesgos. Con altos riesgos. De hundirse y muy seriamente. Pero sería lamentable. Pasó en la Argentina y alguna vez, perdón don Enrique, tú lo comentabas, ¿no Miguel? ¿Qué pasaría si Guadalajara se hubiera involucrado en problemas de descenso o incluso llegara a descender, ¿no? Bueno, tú te imaginas trabajar con Hitler en su época. No, no ser espantoso. Con Hugo Chávez. Terrible. Bueno, digo, estoy hablando de... Se fue muy a los extremos, pero sí es para entender la posición de Vergara. No, es que Vergara es así. Así es. García Balseca. Jorge Pasquel. Bueno, terrible. Terrible. Son de esa gente que tiene poder y que lo usa como le da la gana. Y que se creen los dueños de la verdad. No, pues, no se creen dueños de todo. De todo. A ver, hoy le estamos preguntando a usted, aficionado de las chivas rayadas del Guadalajara. ¿Estaban mejor con el proyecto Cruyff? Quizás la pregunta tendría que ser, ¿estaban mejor sin Vergara? Era lo que te iba a preguntar, fíjate. ¿Estaban mejor las chivas rayadas del Guadalajara? Sin Vergara. ¿Dónde están los antiguos dueños de las chivas? Esa cooperativa, ¿no? Vámonos a la pausa, participe con nosotros. Ahí está el tema. Regresamos a platicar de la selección nacional y de algo que está causando mucho revuelo a nivel internacional en el fútbol. Corrupción. No descubren la pólvora, pero sí se destapa la cloaca. Volvemos.